Hoy es el primer día de clases, están iniciando solo los alumnos de primero. La idea es que lunes y martes la bienvenida sea total y toda la atención sea para los chicos que ingresan y que puedan tener esta adaptación a lo que es secundaria. En el turno de la mañana ya les hemos dado la bienvenida y en el turno de la tarde los esperamos a las 13 y 20 para dar comienzo en forma normal, como está establecido, que el día 2 comiencen los cursos. Con un número importante de alumnos, 4 grupos de primero en la mañana y 3 grupos de primero en la tarde. ¿Y en total la matrícula de la Licea cuánto ha sido? La matrícula, te cuento que aún todavía estamos recibiendo inscripciones y demás. 4 alumnos en la mañana y 66 en la tarde de primera. Bien, y ya te digo... 250 entonces de alumnos de primero. De primero, un promedio de 23 alumnos por grupo, lo que hace un número muy bueno para poder trabajar. Sin olvidarnos que el Liceo está en un proyecto de tutorías que podemos brindar un apoyo personalizado a los muchachos para lograr mejores rendimientos y mejores resultados académicos en el año, que eso después en otra oportunidad vamos a explicar. Recién estamos informando a los chicos y a los padres en qué consiste.